Música A su orilla llega aquel por quien daría su alma Arrastrado por las olas del mar Malherido se apaga Ella siendo divinidad La caricia y la sana Le susurra su promesa de amor Y renuncia a su hogar Pierde su eternidad Por amor a un simple mortal El futuro brilla por él No habrá miedo al despertar Dulces sueños mi amor Ahora y siempre dormiré En tus brazos y el calor de tu cuerpo Arrojará la pasión En la fría noche ella fue presa de una emboscada A los dioses no se puede ignorar Pues se cobran venganza Llevan su cuerpo al mar Vuelve a su condición de deidad Con su amor no puede llegar Hay un mundo entre ellos ya Dulces sueños mi amor Ahora y siempre dormiré En tus brazos y el calor de tu cuerpo Arrojará la pasión En cada sueño yo seré tu guía A cada paso te acompañaré Y si sientes que el mar Hoy danza por ti Será que te añoro aquí Te añoro aquí En los silencios de la noche siento Que tu alma invoca gritos a mi ser Veo tu razón Hoy naufragar Mañana estará en calma el mar Dulces sueños mi amor Ahora y siempre Volveré En tus brazos y el calor de tu cuerpo arrojará La que dará mi corazón La que dará mi corazón Para siempre junto a ti Esperaré también de amor Hasta que en la zona regreses a mi Regreses a mi En tus brazos y el calor de tu cuerpo arrojará En tus brazos y el calor de tu cuerpo arrojará En tus brazos y el calor de tu cuerpo arrojará En tus brazos y el calor de tu cuerpo arrojará